Muy buenas tardes, la FELC se arrestó a dos supuestos asaltantes en el Plan 3000. Los sospechosos están conectados con varios hechos de inseguridad y causaban temor en el barrio Samaria. De momento se los acusa de al menos dos asaltos con arma blanca, aunque no se descartan nuevas denuncias en su contra. Una víctima de asalto acusa a los dos hombres arrestados en el Plan 3000 de haberle provocado un corte en el rostro la noche del jueves. Yo me estaba sorprendiendo en mi casa tranquilamente y ellos salieron a brincarme a mí y me dieron un corte de la cara y me agaché yo. Ese relato de una de las víctimas de estos sujetos se trataría de un hombre de la tercera edad que sufrió un corte profundo en la boca cuando fue asaltado. A mí me agarró y me dio una patada, aquí me dio una patada, todo el cortado, ahorita me duele, fui al doctor Florencia. ¿En qué zona ocurrió esto? Eso fue en Villa Samaria. El hecho habría ocurrido la noche del jueves en la zona de Samaria. Habría una segunda víctima la cual presentaba un corte en el rostro. No quiso referirse a ello por temor a algún tipo de represalia. Y era en la noche. ¿Qué les robaron? No me robaron nada, sé que me asaltaron, no me agaché, me fui dos vueltas y ahí... ¿Lo reconoce? ¿Son ellos? Sí, ellos son. Mientras inicien las investigaciones, los sujetos estarán en celdas policiales. Que se vayan a Palmazola directamente y que me van a curar también. ¿Le han provocado? ¿Con qué le cortaron? Con un cuchillo y no sé con qué cuchillo, pero era de noche que ahí...